Hola, hoy vamos a hablar cómo prevenir la gripa. Pasos para prevención de la gripa que debes tener en cuenta. Primero, lava bien los alimentos antes de consumirlos. Segundo, haz un correcto lavado de manos cada vez que sea necesario. Tercero, evita cambios bruscos de temperatura. Al salir a la calle, abriga bien boca y nariz. Cuarto, al torcer o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo desechable. Si no tienes pañuelo, cúbrelo con tu brazo. Quinto, consumir alimentos ricos en vitamina C, como guayaba, fresas o naranjas. Sexto, no olvides utilizar tapabocas si ya tienes gripa para no contagiar a los demás. Unidad Agustiniana es creer en ti. Música 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 ¡Gracias!